El clickbait está afectando a la comunidad de Crash Bandicoot. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien, el día de hoy como habrán visto en el título, vamos a hablar sobre algo que recientemente ha estado afectando a la comunidad de Crash Bandicoot, también siendo algo que es muy utilizado en la comunidad, hablemos del clickbait y por qué razón este es malo y nos ha estado afectado, pero antes voy a explicarte qué es el clickbait por si no lo sabes. El clickbait también llamado ciberanzuelo, es el contenido de internet que te llama la atención por su publicidad llamativa, pero siendo esta realmente engañosa y muchas veces falsa. Ahora que ya sabes qué es el clickbait y dejándome de relleno, empecemos. Bueno como dije en la introducción, vamos a ver qué tantos problemas trajo el clickbait en esta comunidad para afectarla de manera negativa. Ya hace un tiempo los primeros problemas que trajo fueron las polémicas, como ejemplo de esto tenemos a un usuario, el ya siempre mencionado crítico gamer. Que se caracteriza por subir muchos video abusando del clickbait, tanto en la miniatura, título y el video, ejemplos de estos tenemos videos como el video de Crash and Smash, el cual terminó causando mucha polémica en la comunidad, debido a que generó muchas discusiones y toxicidad, solo por ver quién decía la verdad y quién mentía. Pero es que ahí no termino todo, ya que también tenemos otro video donde hace uso del clickbait, haciendo creer que supuestamente aparecería Lechu, pero todo terminó siendo un video engañoso donde solo le manda indirectas a Lechu por no haber querido colaborar con él, lo cual nuevamente generó unas discusiones por estar del lado de crítico gamer o de Lechu. Aunque así como tenemos a crítico gamer, tenemos a otro youtuber llamado Claudio, que aunque este no causó tanta polémica por así decirse, si abuso mucho del clickbait con títulos engañosos, como en el video que se llama el día que todo fue malo en Crash The Unracing Nitrofueler, que al final solo termine siendo un gameplay del juego, simplemente increíble. Obviamente tiene muchos más videos con clickbait, pero no los mostraré ya que son muchos y sería cosa de hablar en otro video. Otro caso de un youtuber que hace clickbait en esta comunidad es Bequido, que pasó de ser un buen youtuber con uso moderado del clickbait, a convertirse a uno de una cerca categoría que los dos youtubers anteriormente mencionados, o sea hacer clickbait por visitas, aún así el youtuber hizo un video en el que dice que el clickbait de Crash Bandicoot no es malo y si como lo dices tú, el clickbait siempre que sea moderado y no afecte a la comunidad no es malo, pero no estoy de acuerdo con que en el principio del video hagas mención a la comunidad de Free Fire, diciendo, lo sorprendente de esto es lo bien que funciona el contenido para niños con el contenido más 18, entre muchas comillas, para que luego aclares que eso está bien porque genera visitas y por eso el clickbait de Crash Bandicoot no es malo, de que manera según tu propio argumento minutos después en el video, eso que dijiste se considera clickbait moderado, ay hermano, me parece que te contradices. Los amigos eligen que me hace mi prima por cada kill en Free Fire son un ejemplo de ellos, lo sorprendente de esto es lo bien que funciona el contenido para niños combinado con el más 18, entre muchas comillas, o sea bro, este video tiene más de 6.8 millones de vistas, y es un directo, ¿ahora entienden que el clickbait de la comunidad de Crash Bandicoot no es tan malo? Bien, ya una vez analizado todo, podemos llegar a la conclusión de que el clickbait en esta comunidad es malo, ya que la gran mayoría de los que lo usan solo lo hacen para engañar, generando discusiones y confusiones, mientras ellos ganan visitas fáciles. Aún así siempre hay casos en donde se usa el clickbait moderadamente como para no considerar algo malo. Bien esto sería todo por mi parte, perdón por estar tan inactivo, pero es que no tenía ganas de hacer nada últimamente, en fin no olvides a unirte a mi servidor de Discord, además de seguirme en mis redes sociales, yo soy Kinnus y me despido adiós. Por cierto olvide decir que se suscriban, porque si no Crash Noel no te regalara la PS4 XD, ahora si adiós.